Para proporcionar alimentos, bebidas y hidratantes, descanso y la seguridad de que llega a un lugar donde se le va a atender, el gobernador Rubén Moreira Valdés anunció la construcción de una casa del migrante en Ramos Arispe. La instrucción es que establezcamos una casa del migrante en Ramos Arispe, que hoy no se ha dado porque no hemos tenido el lugar, y ahí le pido a la población que acepte esta posibilidad, que establezcamos comedores, estos dos comedores quedarán en el mes de junio en la frontera y que estaremos cercanos a los cuerpos consulares. Respecto a la violación de un migrante en Ramos Arispe señaló que este delito no quedará impune. Nosotros casi veremos todos los ilícitos que se cometan contra migrantes en los términos que dice la ley, es decir, dentro de los términos que dice la ley y con respecto a los hechos humanos de todos, casi veremos todos los ilícitos contra migrantes, contra cualquier persona, de comprobarse los hechos, que no tengo nada, por ejemplo, de la palabra migrante, también se lo digo, de comprobarse los hechos que lo tienen que comprobar a los jueces, no también recibirán el castigo que termine la ley. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.